El toque del mediodía, aquí si hay diversión. Va a demandar a dos empresas fumigadoras por intoxicación de estudiantes. Esto es una información importantísima, porque quien les habla ha estado preocupado. Y oigan la situación con las intoxicaciones. Hay empresas que utilizan productos químicos, no aptos para el consumo humano. ¿Recuerdan la intoxicación en Piantini, en un edificio que lamentablemente fallecieron dos personas? ¿Tres? ¿Me parece? Una familia. Porque hay gente que compra productos químicos y no leen, no se asesoran. Y eso está pasando con empresas fumigadoras que están usando productos no aptos para el consumo humano cerca de escuelas. Pues, luego de tanto que hemos hablado en los medios, escuelas, las ADP, pues ya el Ministerio de Educación depositó la demanda ante la Procuraduría Especializada para la Protección del Medio Ambiente contra dos empresas a las que acusa de realizar fumigaciones aéreas con agrotóxicos sin poner en conocimiento a las autoridades educativas y sin observar los protocolos correspondientes afectando la salud de estudiantes, docentes y el personal de escuelas del nordeste del país. ¿Qué significa esto? Oigan bien, ¿qué significa esto? Que estas empresas se están dando, se están dando porque todavía lo están haciendo, se están dando la tarea de utilizar productos químicos, como dice aquí, agrotóxicos, o sea, productos que se usan en la agricultura, que son tóxicos, sin ni siquiera, sin ni siquiera hablarlo, conversarlo y pedir autorización de las autoridades de educación, pero tampoco del medio ambiente, porque no solamente afecta a las escuelas, señores, esto afecta a toda la zona circundante, a todos los que viven por ahí. Cuando viene a ver, el que vive cerca ahí en Senovic, que están los arroces, la finca de arroz en el Bajo Yuna, en La Vega, hay mujeres que pierden embarazo, hay niños que salen con maldeformaciones, hay personas que le dan enfermedades que no se explican por qué y son producto de esto, porque ustedes saben, cuando viene esa brisa, la distancia que viajan esos aerosoles que principalmente fumigan avionetas, es más, es más, porque solamente se ve la punta del iceberg con las escuelas, porque le afecta directamente porque están al lado y los niños están en hora de escuela, pero hasta uno que pasa por ahí y baja los cristales del vehículo, le afecta, y los efectos no son de inmediatos, de ahí viene cáncer, vienen problemas de salud, vienen infartos. Señores, miren, lo que se está denunciando, reitero, que uno dice que es la punta del iceberg, porque, ah, las escuelas, es verdad, afecta directamente a los estudiantes, que incluso, incluso, empresas de desayuno escolar se llevaban la cuava porque decían que los niños se intoxicaban por la leche y el desayuno escolar, y es por eso agroquímico que afecta. Miren, aquí tengo el dato, aquí tengo el dato, señor director, que ante la persistencia de los directores, de los padres de la escuela, es que se llevó a cabo esta demanda. Dicen aquí la nota, oigan bien, las escuelas afectadas, tengo imágenes y se ha hecho precisamente de Robert Fría y los profesores, pero, oigan bien, las escuelas mayormente afectadas, tenemos centro educativo en la provincia de Sánchez Ramírez, soy Cotuí, aquí en San Francisco de Macorís, tanto en Cenoví como en el Bajo Yuna, en La Vega, los centros afectados directamente, oigan bien la palabra que estoy usando, los centros educativos afectados directamente son Angelina María Moya, Juan Antonio Alix, profesor Juan Emilio Bosch Gavillo, Pedro Mir, La Boca, y el Gastón Fernández de Ligne, pertenecientes a todos al distrito escolar 0705, también el centro educativo Celeste Fernández, Fermín Rosario, Juan Sánchez Ramírez, y el Rafael Rosario Castellano. Pero miren qué pasa, yo espero, yo espero, que esto no sea bulto por parte de las autoridades del MINEJ, porque, señores, cuántos años tenemos, yo le puedo decir que yo tengo como algunos 10 años reclamando a las autoridades tanto de medio ambiente como educación que le pongan coto a este asunto de las intoxicaciones que son, reitero, uno menciona las escuelas, pero ese tóxico, ese aerosol que hacen las avionetas principalmente, eso recorre kilómetros. Entonces, deberían, toda la persona que se sienta afectada por un cáncer, por un aborto, por un paro cardíaco, o por cualquier enfermedad que esté relacionada, busquen médicos que puedan investigar, de esos médicos legistas, de esos médicos que tienen que ver con toxología, y busquen que si usted tiene sangre o alguna enfermedad relacionada con estos químicos, demande. Usted puede demandar a los dueños de las avionetas, a los puntos de esos que, que venden los productos, y también al fabricante de esos productos, que muchas veces son fabricantes internacionales. Así que investigue, usted que me está viendo, y que vive en esa zona, donde hacen trabajo de fumigación con avionetas, busque que cuando viene a ver, usted hace una demanda, y se busque unos chelitos para esas enfermedades, que le ha afectado a usted y a su familia. Vamos al corte, señor director. Luego del corte, seguimos con más, con este espacio, el toque de mediodía. Hoy viernes, ya viernes, fin de semana, donde mucha gente recoge el ovate, la política, ya algunos políticos aprovechan, aunque otros ya salieron. Veo ahí a Nicolás Hidalgo, o sea, arrancó una campaña fuerte, Nicolás Hidalgo. Pero voy a decir algo, el senador actual, Francisco Romero, que no se duerme su laborerio. ¿Cómo? No, no se duerme. Aunque veo también al candidato del PLD, muy lento, y la fuerza del pueblo. ¿Cuál es el candidato al senador de la fuerza del pueblo? No, no. ¿Van en alianza? Van a apoyar. O sea, la fuerza del pueblo va a apoyar. Es el pacto. Tú escúchate a César, ayer, a cosas de... Vamos a la pausa, señor director. A celebrar, ya llegó, el toque del mediodía, quince hay diversión. ¡Suscríbete al canal!